Petrou se metió con Europa, aconsejó grandes coaliciones con la izquierda para detener el fascismo. Así se derrotó a los nazis. Pese a los múltiples problemas por los que está atravesando el país, el presidente de la República, Gustavo Petrou, se metió con Europa y le lanzó un consejo, en el que nuevamente mencionó a los nazis. En su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano le recomendó a Europa hacer coaliciones democráticas con la izquierda. De la misma manera, en el particular mensaje que publicó el jefe de Estado este miércoles, señaló que ese tipo de estrategias políticas que incluyen a la izquierda permitieron derrotar los nazis. Creo que Europa debería entender la gran lección de 1933. La única manera de detener el ascenso del fascismo es con grandes coaliciones democráticas que incluyen la izquierda. Esa fue la razón de los frentes populares y así se derrotó a los nazis, expresó Petrou. Cabe señalar, que hace varias semanas, el presidente colombiano se manifestó en su cuenta en la red social X sobre el triunfo de la izquierda francesa y la derrota de los movimientos de derecha en el país galo. Hay batallas que duran pocos días, pero en ellos se define la suerte de la humanidad. Dijo, Francia ha dado una de estas batallas. El Frente Popular ha ganado. Retroceden los nazis. La humanidad tiene una nueva oportunidad, manifestó el mandatario en la red social, en que también felicitó a Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda francesa, la cual ahora tendrá que negociar para ser parte del gobierno de Manuel Meigran, que terminará en 2027. Finalmente, sobre el partido francés que ganó las elecciones de manera sorpresiva, Petrou ha dicho que es una inspiración para su gobierno. Francia, en el camino que también marcamos para Colombia. El mundo necesita un gran frente popular de la humanidad para detener la crisis climática y construir la paz, dijo el mandatario cuando se dio a conocer el programa de gobierno del movimiento político.